Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en tutorial básico acerca de Blogger. Bueno, en este video en tutorial les voy a hablar acerca de lo que es editar las entradas del blog. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dar un clic aquí en Ver Blog. Como saben, cada vez que posteas una entrada, aparece la fecha en que posteas, y también aparece el nombre de quien lo publicó, también la hora, y aquí aparece la opción de comentarios. Aquí tenemos el botón por si quieres enviar esta entrada en algún correo electrónico, no precisamente tiene que ser Gmail. Aquí si quieres escribir un blog acerca de esta entrada y por si quieres tuitearlo, no sé si así dicen. Y por último aquí en Facebook por si quieres compartir. Y aquí aparece todavía este botón por si quieres enviarlo por correo electrónico. Bueno, pienso, entonces esto sería exclusivo para Gmail. Creo, no lo he probado, pero bueno. Y aquí en este lápiz, si le doy un clic encima, me traen directamente aquí en la entrada. Y bueno, para los que no quieren que aparezca la fecha en que se posteó la entrada, si no quieren que aparezca quien lo publicó, la hora en que se publicó, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Le damos un clic aquí en Diseño. Después le damos un clic aquí en Editar. Como se dan cuenta, aquí tenemos todos seleccionados. Lo primero que voy a hacer, quitar esta selección. Después voy a quitar este también donde dice Publicado en Port. Voy a quitar también la hora. Voy a dejar esta opción de comentarios. Voy a quitar este. También este. Este también. Aquí en Reacciones. Voy a quitar igualmente este. Y voy a dejar este que dice Mostrar botones para compartir. Y bueno, en la última opción dice Mostrar anuncios entre las entradas. Esto solo funciona para los que tienen una cuenta en AdSense. En mi caso yo tengo una cuenta, así que le doy un clic aquí. Al momento de dar un clic, me sale todo esto que está aquí. Y bueno, aquí puedo diseñar la forma de cómo quiero que se muestren los anuncios. Aquí aparecen todas las medidas. Al seleccionar una medida, esto se cambia. También aquí donde dicen Colores, aquí aparecen algunas opciones prediseñadas. Y bueno, así es como se pone anuncios. Voy a quitarlo. Después voy a dar un clic aquí en Guardar. Después de eso le doy un clic aquí en Guardar. Enseguida le doy un clic en Ver Blog. Como se dan cuenta, aquí ahora ya no aparece la fecha en que se posteó esta entrada. Tampoco aparece quién lo posteó y la hora. Lo único que aparece es, por si alguien quiere comentar, puede dar un clic aquí. Y todos estos que aparecen aquí, ya había explicado esto anteriormente. Y bueno, pienso que en el siguiente video en tutorial les voy a explicar cómo poner este botón de like de Facebook en cada entrada que tengas o que agregas aquí en Blogger. Esto ha sido todo. Espero que a alguien les sirva este video tutorial. Gracias por su tiempo y por su atención. Se cuidan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.